Muy buenas a todos y a todas. En esta sección de los clásicos hoy vamos a ir a un país increíble como es México y vamos a probar un destilado exquisito como es el tequila. Me imagino que yo os estaré dando cuenta de que vamos a hablar del margarita. Como la vez anterior, primero va a entrar Beltrán y os va a explicar todo lo que hay detrás de esta receta, toda la historia y después paso yo con el paso a paso de la elaboración de la receta. Hoy ya con Beltrán. Hola, soy Beltrán Ferri y hoy os vengo a hablar de la historia del margarita. Si hablamos de coctelería, el margarita es sin duda uno de los básicos. Además, se podría considerar como el cóctel con tequila por excelencia. En eso no hay discusión. Ahora bien, si pensamos en sus orígenes, en quién o dónde fue creado, ahí la cosa cambia. De hecho, hay diferentes teorías y diferentes personas que se atribuyen el mérito de esta creación. Algo muy importante a tener en cuenta es que el margarita se ascribe dentro de la familia de los daisys. Jerry Thomas, ya en 1876, describe la receta tipo. 60 mililitros de bebida espirituosa, un bar spoon de jarabe de goma, 2-3 dash de cordial de naranja, el zumo de medio limón y un splash de agua seltzer. Pero tal y como apunta David Wondrick en su libro In Vive, con el paso del tiempo el daisy se convirtió en una receta con un poco más de fantasía. De hecho, si cogemos como receta tipo la que propone Hugo Eslin por allá por el 1910, tenemos una receta que está con 60 mililitros de una bebida espirituosa, una cucharadita de azúcar glass, jugo de limón, 2 das de granadina y unos 15 mililitros de agua carbonatada. Es decir, se añade la granadina y además se decoraba con la fruta que hubiera por allí a mano. Cuando llega la prohibición a Estados Unidos, estaban en circulación las dos recetas. Para muestra, un botón. En México, en 1929, tal y como apunta David Wondrick, se abre en Tijuana, agua caliente, un nuevo resort de golf y juegos de azar. En él se presenta el Sunrise Tequila, que lleva tequila, lima, granadina, crema casis, hielo y soda o lo que vendría a ser como la segunda versión del daisy. Como un pequeño inciso filológico, la palabra inglesa daisy, que significa margarita, viene de daisy, que significa ojo del día porque se refiere al hecho de que la margarita por la noche, cuando se va el sol, se cierra y por la mañana, cuando llega el Sunrise, se abre. Entonces, tal y como se ve, son dos palabras que están mucho más cerca de lo que a simple vista parece. Volviendo al tema que nos ocupa, en 1937, en el libro de cócteles Café Royal, del británico William J. Tarling, aparece la receta de un cóctel llamado el picador, cuyas proporciones son idénticas al cóctel margarita que conocemos hoy en día. Pero no sólo que corrieran las dos recetas a la vez, sino que, además, muchas veces se habla de ellas, pero no se describe cuál de ellas se está bebiendo. Así, en 1936, tenemos la aparición en diferentes periódicos estadounidenses del Tequila Daisy, como por ejemplo, en el Alburgrat Journal, en un viaje del editor a Agua Caliente. Hay otra en el Syracuse Herald, en que aparece en un anuncio en el que se pregona la bebida más nueva y refrescante de Syracuse, el Tequila Daisy. Luego, las historias sobre quién se atribuye la creación se suceden. Mi favorita es la de Daniel Dani Negrete. En 1936 trabajaba de gerente en el Hotel Garci Crespo, en Puebla, México. A su novia Margarita le gustaba la sal en las bebidas y Dani creó la bebida como regalo para ella. En 1944, Dani se muda a Tijuana, en donde empieza a trabajar como bartender en el hipódromo de Agua Caliente. Te hace pensar, ¿no?, que a lo mejor el Sunrise Tequila empezó siendo una cosa y cuando llegó Dani cambió hacia lo que sería la receta de hoy en día del Margarita. Pero hay más historias. Otra que me parece bastante interesante y que puede ayudarnos a entender mejor el fenómeno del Margarita es la que habla de Margaret James. Ella era una prestigiosa y destacada personalidad de la sociedad tejana y celebró en el año 1948 una fiesta de Navidad en su villa de Acapulco, muy cerca del Hotel Flamingo y de la casa de John Wayne. En esta fiesta glamurosa se dice que se creó el Margarita pasando rápidamente a ser adoptado por la comunidad cinematográfica de Hollywood. Años más tarde se convirtió en todo un fenómeno globalizado en todo Estados Unidos. ¿Fueran ciertas o no alguna de estas historias? Lo cierto es que aparece la primera mención escrita en la revista Square en el año 1953. En él aparece el Margarita, el nombre del Margarita, y aparece una receta con tequila, triple sec y zumo de lima. Así pues, la historia de quién o cuándo fue creada la Margarita no se sabe a ciencia cierta. Lo que sí que podemos deducir es que se trata de una familia que existía ya antes, el Daisy, que tuvo una evolución y que cuando llega la ley seca, esta receta pasa a México. En México, de alguna manera, se mexicaniza, la hacen suya, hasta tal punto que cuando lo prueban los actores y actrices de Hollywood, les encanta. Y más tarde pasaría a ser un fenómeno de fama mundial. Pues ahora vamos a preparar una margarita y vamos a hacer también la rutina de servicio de lo que sería un cóctel batido. Para mí es muy importante cuando llegamos, pues recibir al cliente con una blonda. Pues le pones la blonda, le coges la comanda y aunque en ese momento no le puedes hacer el cóctel porque tienes alguna comanda anterior, pero cuando no es el cliente, pues ya se da por atendido, por recibido y también el resto de la barra. Ya como ve que el cliente tiene la blonda, pues puede saludar al cliente, pero no le va a volver a preguntar cinco veces qué quiere tomar. Es una forma de agilizar el servicio. O sea, marcamos y ahora ya nos ponemos a preparar la copa. Obviamente nosotros, si sabemos que vamos a tener mucho volumen de margaritas o tenemos en carta cócteles con copas escarchadas, lo que vamos a hacer es siempre tenerlo preparado en el setup del bar para que sea mucho más rápido. No tener que hacer esto cada vez que nos piden una margarita. Y ahora, a mí me gusta eso. Escarchamos. Primero, como visteis, mojamos con lima y después lo que hacemos es escarchar. Yo me gusta escarchar media copa, tres cuartos y siempre con cuidado de que quede por el lado de fuera. No me gusta hacerlo por arriba porque si no puede caer sal dentro de la copa y en vez de tener el labio con sal, vamos a tener la margarita salada, que realmente no es lo que buscamos con este cóctel. Nos aseguramos de que no queda nada de sal en la parte de dentro y ya podemos enfriar la copa. Ahora, mientras enfriamos la copa, pues ya empezamos a preparar el coche. Siempre tenemos que dar en cuenta que tiene que tener mucho hielo la cortonera. Pues le vamos a añadir 30 mililitros de triple sec y le vamos a añadir 45 mililitros de tequila a mí me gusta trabajar siempre con 100% agave y tequila blanco y le vamos a añadir 21 mililitros de zumo de lima para exprimir la lima como si trabajamos con la lima en el momento, lo que vamos a hacer siempre es cortar las dos partes de la lima porque esto lo que nos lo que nos permite es que a la hora de aplastar no está tan dura y es un poquito más sencillo y le vamos a añadir eso, los 21 mililitros Siempre importante trabajar con midiendo, midiendo bien las cantidades para tener esa precisión en las elaboraciones y después, pues eso ya procedemos siempre que siempre que enfriamos la la coctelera se nos va a generar agua pues la descartamos para no para que no para que no nos ague el el cóctel porque esto simplemente es enfriar enfriar el hielo y batimos y también ya tenemos la copa fría descartamos y ahora también con el tipo de batida pues muchas veces se nos se nos crean unos pequeños cristalitos en la en la copa y ahora hay dos tendencias pues hay gente lo que os comentaba antes pues que para que no le caigan pues le gusta hacer un doble colado o si no pues lo que podemos hacer es pues servirlo directamente yo prefiero servirlo directamente porque también estos pequeños cristalitos que caen lo que va a hacer también es que es que me va a mantener la bebida fría durante un poquito más de tiempo y a medida que se va calentando como que la va la va diluyendo y aquí tenemos la margarita y aquí lo que pasa también es un vistazo y aquí nos vemos a y y y y y y y y y